Más humildos que nunca Porque tú lo querías así Agrupación Los gatos Baila mi cumbia Por tu mamá de vera Me han perdido a votar Tus recuerdos al mar Porque solo tal vez Sería contaminar Querías de mí Si todo en ti Y yo de ti Miseria recibí Te mudes de mí Ya me cansa y renunciaré Te juro por Dios Aunque me duela Te olvidaré Y enterraré Y enterraré Que no vale la pena Miseria Estudio El sello de los ganadores Me han perdido a votar Tus recuerdos al mar Porque solo tal vez Sería contaminar Sería contaminar Que no vale la pena Que no vale la pena Que no vale la pena Miseria 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 ¡Suscríbete al canal!